El parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Oloriz Serra. Señora Presidenta, diputadas y diputados, buena nit. Las situaciones excepcionales nos sirven para medir la eficacia y los límites de los instrumentos de aplicación en circunstancias excepcionales. Y estos mecanismos no funcionaron bien. La virulencia de algunos fenómenos naturales recientes ha revelado la debilidad de los protocolos de actuación de las administraciones en situaciones de emergencia. El espectáculo que han dado los responsables no ha estado tampoco a la altura de la gravedad. Más que analizar qué fallos se produjeron en la cadena de respuestas, lo que se ha dicho, lo que se ha hecho, ha sido echar balones fuera y acusar a los demás. Culpar al gobierno porque llueve es una broma clásica. Piove, porco gobierno, sabiduría popular. Lo que han mostrado los recientes episodios meteorológicos, sin embargo, es que para actuar ha de coordinarse administraciones gobernadas por fuerzas políticas diferentes. Y de eso los señores del Partido Popular no saben o por lo visto no quieren aprender. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido disculpas a los ciudadanos afectados por estas condiciones adversas del temporal. Eso está bien. Pero ha atribuido situaciones de condiciones meteorológicas excepcionales e históricas y llegó a la siguiente conclusión, que la situación es excepcional porque se ha producido en áreas normalmente donde no se producen nevadas. Obvio. En resumen, el centralismo es ineficacia. Llueve sobre mojado. Nunca mejor dicho. Les daremos el voto a favor. Y como muestra un votón más, de lo extraordinario a lo ordinario. Su forma de gobernar. Han empezado el corredor mediterráneo por Madrid. Sí. Han empezado el corredor por Madrid. El corredor mediterráneo que se inicia de Algeciras hasta Francia, pasando por Murcia, Valencia y Barcelona. Aglutina el 50% de la población, el 45% del PIB español, el 47% del tejido productivo, el 46% del empleo, el 51% de la exportación y el 63% del tráfico de mercancías. Lo sabe el ministro catalán, parece que no. Lo sabe el gobierno, lo dudo. Lo sabe el presidente Rajoy, no sabe, no contesta. Y sin embargo, ir de hoy de Valencia a Barcelona, por ejemplo, cuesta tres horas y media. Media hora más que hace diez años. Mientras que la misma distancia de Valencia a Madrid con AVE es de solo una hora y treinta minutos, si no nieva. Es importante aclarar una cosa. El corredor mediterráneo que se quiere ejecutar es un sucedáneo. No es el que piden los empresarios. Les harán caso a los empresarios que en Tarragona les exigen un cambio de política, dejar el tercer hilo en paz y hacer lo que dicen, un corredor de doble guía, que permitiera en un lado instalar la alta velocidad para pasajeros y en el otro para emergencias. Sin embargo, el gobierno del PP decidió optar, como en temas excepcionales, por la solución más barata, de menos costes. Ineficacia en las situaciones extraordinarias, como las pasadas tormentas. E ineficacia mayor con las ordinarias, las fundamentales. Un amigo directivo de una empresa me decía que, en una conversación con un alto funcionario del Ministerio de Energía, le había dicho que no se podía tocar la factura eléctrica porque alteraba la matriz. Y aquella, la matriz, era intocable. Quería decir, en definitiva, que no se puede tocar el statu quo, porque si se toca el statu quo, todo cae. Y esta es la clave. Ni soluciones excepcionales en situaciones difíciles, ni buen gobierno en las ordinarias, ni en el eje mediterráneo, ni en las eléctricas, ni con Cataluña. El centralismo conservador en el siglo XIX dejó pasar la primera revolución industrial. En el siglo XXI vamos por la cuarta. Y ustedes con lo mismo.